Quiero lo verde en arrepegios para que la sabia cante y que lo nombre la fronda. Rodolfo Taliché, joven de ya casi un siglo pero de fresco don aire es un resplandor de vida. Rodolfo Taliché, puedo pedirle a la ciencia sus luminosos alcances por el honor de nombrarlo. Ranchos con ojos de olvido y de terroso semblante lo nombran con voz de pueblo. Estudioso, trascendente, desde la tierra a los mares, amor, entrega y verdad. Rodolfo Taliché, etólogo prominente, su noble fecundidad le ha insuflado al continente de coro y celebridad. Sanó, curó, defendió la salud de nuestra sangre y está en su puesto de amor Rodolfo Taliché. Antes que maten al río y al monte también lo maten, lanza un llamado de alerta. Rodolfo Taliché, camina con un poeta, por los embrujos del arte, como en las simples grandezas. Defiende el justo equilibrio entre el hombre y el paisaje, entre producto y consumo. Científico, criterioso, apóstol de mil verdades, su pueblo le dice gracias. Rodolfo Taliché. Quiero lo verde en arpegios, para que la sabia cante y que lo nombre la fronda. Rodolfo Taliché, joven de ya casi un siglo, pero de fresco don aire, es un resplandor de vida. Rodolfo Taliché, es un resplandor de vida. Rodolfo Taliché, es un resplandor de vida. Rodolfo Taliché. Rodolfo Taliché, es un resplandor de vida. 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 Rodolfo Taliché, es un resplandor de vida.